Se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping pong, canicas y hasta la Barbie, pero no puedes jugar boxeo. Su primera defenda de todos los títulos. Sí, resulta que los cinturones de la asociación, la federación, organización y Consejo Mundial de Boxeo estarán en la mesa cuando George Cambosos rete por estos cinturones. Cambosos tiene 19-0, por supuesto, con 10 despachados por la vía del Croformo. Ahora, hablemos de lo que va a suceder y cuándo finalmente será la fecha para este combate. Resulta que será el Hulu Theater, allá en el Madison Square Garden, en Nueva York, por supuesto. Sábado, 27 de noviembre, en vivo, a través de Dazón para todo el planeta, sí, en exclusivo. La primera vez, recordemos, que Teófimo logra el título fue ante Richard Comey. Después vino Lomachenko y ahí tuvo todos los cetros. Así es de que las declaraciones son de emoción, decía Teófimo López. Por fin ha llegado el momento, feliz de la vida, de trabajar con Eddie Hearn y con Dazón. Así es de que será un combate imperdible, insisto. El 27 de noviembre, Hulu Theater, allá en el Madison Square Garden, en la Gran Manzana. Así es de que tardó mucho en llegar, pero finalmente tenemos pelea por todos los cetros 135. Vámonos con una otra noticia, solo que ahora en las 140 libras, Josh Taylor y Jack Caterall, recordarán, estaban programados para pelear a final del año. Sin embargo, esta pelea se pospone, ya que Taylor, Josh Taylor, el que derrotara a José Carlos Ramírez, sufrió una lesión en la rodilla durante su entrenamiento. Y este combate, desafortunadamente, por todos los cetros de la 140, no se llevará a cabo en la fecha provista, que era final del 2021. Ahora, la fecha nueva es el 26 de febrero. Insisto, Josh Taylor y Jack Caterall pelearán hasta el 2022. Mamiámonos con más y vamos rápido antes de que caiga la lluvia. Vean, por favor, cómo Shakur Stevenson calienta el primer face-to-face de la pelea de esta semana ante Jamel Herring. Aquí está el video, vean lo que hace Shakur Stevenson. Y bien, después de ver nada más ni nada menos lo que hace Shakur Stevenson, hablemos ahora de algo maravilloso. Realmente creo, raza, que vienen noticias muy grandes para no poder jugar boxeo. Les platico que estuvimos ayer con Jaime Munguía. Y la verdad que fue una atención excepcional, no solamente de Jaime Munguía, sino de todo, todo, todo su equipo. Agradecemos enormemente. Y los dejamos con una probadita de lo que será no solamente la entrevista con Jaime Munguía, sino también algo que será el primer intento, una especie de documental. Y Jaime Munguía, ¿quién más? Es el primero de los protagonistas con los que estaremos haciendo este tipo de piezas. Aquí la probadita de lo que vivimos con Jaime Munguía. ¡No! ¡Soy muy bien a todos! ¡Chile, chile, chile con todos, chivo! ¡Homando! ¡Ja, llorando! ¡Ya llevaba una vuelta el champion! ¡Sí, no se menú! ¡No! 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 ¡Gracias! Pues la verdad, estamos trabajando muy fuerte, queremos brindar un gran espectáculo, como siempre lo ha sido en la historia de México contra Puerto Rico, siempre han sido grandes combates, entonces no queremos que esta sea la excepción. Y mi querida raza, bueno, después de ver lo que vivimos momentáneamente con Jaime Munguía, hay una noticia muy difícil, y es que le dictan cárcel al medallista de oro en 1984, me refiero a Paul González, esto por delitos sexuales con chicas adolescentes. Es decir, el hombre de 57 años que ganara el oro en 1984, junto a peleadores como Mark Breland, Pernell Whitaker, fue condenado por delitos contra adolescentes. La verdad que es muy triste esto, pero hay que decirlo, González fue acusado de usar su posición como entrenador, si es autoridad de entrenador, para tener acceso a chicas jóvenes. La condena significa que el juez pensó que estuvo aprovechándose, pues, de su estatus y, por supuesto, la edad y las mañas que tuvo este peleador. La verdad que da tristeza, así es de que raza, tristemente sí, Paul González, pues estará en prisión por delitos sexuales. Y ahora vamos a la parte final de las noticias del día de hoy, insisto, aquí desde las mañanitas en Cuernavaca, Morelos, se acercan grandes eventos, no olviden lo que presenta The Showcase Boxing, allá, por supuesto, en Texas, donde estaremos presentes, Israel Magnífico Vázquez y su servidor, narrando las peleas. Estará nada más y nada menos que Marco Antonio Barrera, uno de las grandes leyendas, y, por supuesto, una cartelera bellísima en esto que es Showcase Boxing. Además, el 30 de octubre ya se anunció oficialmente que Jackie Nava enfrentará a Mariana Labarbi Juárez en un combate espectacular allá en Tijuana. Y, finalmente, estamos ya a menos de un mes, por supuesto, del combate unificatorio por todos los cetros de las 168 libras entre Santo Saúl Álvarez Barragar, mejor conocido como El Canelo, y, por supuesto, también Kele Plant. Así es de que, mi querida raza, un fuerte abrazo, esto es una chulada, miren lo que vivimos aquí, es uno de los lugares más bellos, insisto, en la República Mexicana, esto que se conoce como las mañanitas aquí, enmarcado, anidado, en el corazón de Cuernavaca, Morelos, al lugar que le llaman la ciudad de la eterna primavera, aunque a mí me parece que va a caer un poquito de lluvia. Y yo me voy a acercar a estos compadres, miren nada más la chulada, aquí estamos viendo esta belleza de la naturaleza, y de aquel lado, retacado, digamos, repleto de pavos reales, la cosa más bella que yo haya visto de aquel lado. Así es de que, raza, no olviden seguirnos en todas las redes sociales, arroba npjboxeo, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, no puedes jugar boxeo, pero nunca, 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 no olviden raza, que se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping pong, canica, esa es la Barbie, pero no puedes jugar boxeo. Muchas gracias. Seyer, en los puños de los campeones, desde 1930.